hola chicos sean bienvenidos para un nuevo vídeo para el canal del team bc bueno gente hoy les traemos la review del señor claren sidor jugador icono del ac milán de la serie de italia parceros y pues mi hermano lo probó en gerle 87 pero lo subió a gerle 90 y por eso le dejamos la miniatura en el 87 porque lo acabo de subir entonces no 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 nos percatamos de eso y pues bueno no importa lo importante es que ya sacó los vídeos ya los tiene editados ya lo jugó ya lo probó y le encantó dice que sidor es muy bueno la verdad que lo recomienda bastante y creo que él sacó la carta premium no sé si está la carta premium porque brilla demasiado creo que si la premium vamos a ver aquí no sé creo que si no estoy seguro pero dice que en ritmo va genial que va muy bien que en tiro está potente también que la agilidad es buena que en defensa ayuda bastante que en físico se para fuerte a pesar de que tiene sólo 85 de físico que tiene muy buen pase además que tiene buen refuerzo de habilidad no porque tiene ese refuerzo le sube velocidad de sprint le sube pase el corto le sube regate la potencia tiro que él dice que es muy buena y como les decía los pases largos que son brutales por aquí como podemos ver en lo único que le hace falta así tantico no tantico porque pues está regulada en la finalización de resto tiene buen tiro lejano la potencia la velocidad de sprint lo único que podría hacerle regulado aquí de pronto que hubiera tenido un poquito más de aceleración y hubiera sido genial hubiera sido tremendo el regata está genial también porque dice que lo maneja muy fácil por ahí tiene hasta salto y como les decía que tiene mucha fuerza lo único que le hace falta es algo agresiva pero muy bien y él dice que a pesar de que tiene nivel alto en ataque apoya mucho en defensa y lo otro que le gusta bastante es que tiene la peligrana de elástica entonces ahí lo vamos a dejar con los videitos para ver y para que se engañen ustedes solos para que vienen si les gusta sino pues así con le gustó así con le gustó y ya le va tomando forma por ahí el full milan como pueden ver ya ya tiene a insagi tiene a revi por aquí tiene a hernández el más adelante se va a comprar el hernández de 91 tiene por acá romagnoli tiene a tonali tiene en mente ya por ahí sacará a ojo lo sacó el partido de perdió tiene mente por ahí sacará al culi por ahí tiene tiene muchas cosas realmente para este fulmina que va a quedar hermoso y esperamos que les guste no siendo más lo dejo con el vídeo todo bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!